Nuestro grupo, que es el de democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía, se plantea ahondar un poco en los fundamentos normativos y en la implementación práctica de una democracia de tipo deliberativo, que es una alternativa a una democracia de tipo agregativo, basado más en la propaganda, en las preferencias de las personas, y que por lo tanto es más fácil de manipular y de condicionar en la práctica cotidiana. Una democracia deliberativa consiste en ofrecer oportunidades de que la gente dialogue, debata y a partir de ahí tome decisiones más fundamentadas y por lo tanto mejores. A la hora de implementar esa democracia deliberativa, pues existen mecanismos más de tipo institucional, como pueden ser comisiones parlamentarias, presupuestos participativos, jurados populares aplicados al campo de la política, pero también es importante establecer mecanismos informales de debate público que sobre todo se realizan a través de los medios de comunicación. El congreso que organiza nuestro grupo va orientado a debatir, presentar, profundizar en el derecho de acceso a los medios de comunicación. Y se articula en torno a tres ejes fundamentales, que son por un lado el aspecto legislativo, tanto en términos de legislación que regulan las televisiones, consejos audiovisuales y sobre todo los derechos subjetivos de las personas, es decir, el derecho de rectificación, el derecho de olvido, etc. A veces se plantean los riesgos de la participación del periodismo ciudadano, que a veces puede llevar a que se expandan las fake news o que se extiendan rumores en los medios de comunicación o en las redes de forma inapropiada. Abordaremos el tema de la autorregulación, es decir, los mecanismos que contribuyen a que los medios funcionen mejor, en gran medida gracias a las quejas y la participación del público. Entonces ahí estarán los defensores del lector, los consejos audiovisuales y organismos de este tipo que se basan un poco en las quejas que el público traslada acerca del comportamiento de los medios de comunicación y que deben de tener un papel fundamental a la hora de mejorarlos. En nuestras sociedades que valoran mucho la tecnología y los avances de los campos científicos, a veces se pierde de vista la importancia de la investigación en la política o en los medios de comunicación o en las humanidades y es importante darse cuenta de que la contribución a una democracia de calidad es fundamental. Y para articular esa democracia deliberativa con una ciudadanía más participativa y más firme en sus convicciones democráticas, pues el papel de los medios de comunicación es esencial, tanto a la hora de articular una opinión pública fuerte, como a la hora de informar, como a la hora de avalar o permitir la participación del público en esa democracia. ¡Gracias!